Hagamos pan integral Vamos a revoltar las semillas Harina integral Dos vasos Levadura instantánea Saft instant Media cucharada Media cucharada de azúcar Un cuarto de cucharada de sal Mezclamos Un vaso con agua Casi lleno Media cucharada de mantequilla Opcional Si deseas también lo puedes hacer sin grasa Y amasamos Cuando tengas todos los ingredientes bien integrados Amasamos 10 minutos Bien, ya tenemos la masa lista Ya se ha despegado la mesa Se despega en otras manos Y tenemos una masa firme, estable Vamos a hacer porciones Vamos a dividirla en 4 porciones Boleamos Y dejamos reposar por 10 minutos Vamos a formar nuestros panes Toma una bolita Si tienes un rodillo también puedes utilizar Tiras Mira, vas a hacer así Como un triángulo Doblas aquí Y doblas acá Como un triangulito Y de ahí enrollas 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 Y te va a quedar como una palanquetita A ver Ahí De los filos A finas Allí Esta parte de aquí es opcional Si tienes semillas Mira, aquí tengo semillas de calabaza Semilla de calabaza Linaza Semilla de linaza Y ajonjolí Ajonjolí o sésamo Como lo conoces Y lo vamos a mezclar Y lo dispersas Así Un recipiente con agua Toma el pancito Y lo sumeregen en el agua Lo vamos a revolcar en las semillas Y colocamos aquí el pan Una gilet O un cúter O un victorín Para hacer un corte Y listo Dejamos reposar 45 minutos Y luego lo llevamos al horno Bien, después de 45 minutos Ya tenemos El pan que ha duplicado su volumen Mira Ha triplicado su volumen Ahora si vamos a llevarlo al horno A una temperatura de 180 grados centígrados Por 20 minutos Y ya tenemos Listo nuestro pan Hordiado Nos han quedado Fabulosos Mira la elegancia De este pan Un pan integral Muy, muy bueno Con semillas Sabroso Sabroso Delicioso Así es como nos ha quedado Hasta la próxima chicos Bendiciones Se cuida Y nos veremos en el siguiente video Recuerden que la práctica Es lo que hace al maestro Chao chicos